Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Hander Zell, uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas turcas, se sentó esta vez a la orden del día con su vida amorosa. La famosa actriz mantiene su lugar en la agenda con una nueva relación que su ex novio Kerem Bursin vive delante de sus ojos. Aquí tienes todos los detalles de esta complicada historia, Hander Zell y Kerem Bursin ruptura, Hander Zell y Kerem Bursin rompieron en 2022 tras una relación que duró muchos años. Esta separación supuso el fin de una de las parejas de famosos más seguidas de Turquía. Tras la separación, ambas partes comenzaron a vivir su vida privada lejos de las cámaras. Sin embargo, incluso después de su separación, Hander Zell y Kerem Bursin siguieron comunicándose entre sí. Esta sería la primera pista de que su relación no había terminado del todo. Entrada de Haken Savank En un periodo en el que la agenda no se calmaba, Haken Savank entró en la vida de Hander Zell. Haken Savank era uno de los nombres de éxito en el mundo de los negocios y también era conocido como un nombre conocido en el mundo de las revistas. El acercamiento entre él y Hander Zell se convirtió rápidamente en la agenda de la prensa sensacionalista. Haken Savank y Hander Zell comenzaron a mantener una relación sentimental. Este nuevo amor atrajo gran atención de los medios de comunicación y los fans. Aunque al principio ambas partes prefirieron vivir su relación en silencio, este amor no tardó en hacerse un hueco ante las cámaras. La reacción de Kerem Bursin La relación sentimental de Hander Zell y Haken Savank llamó la atención de Kerem Bursin, especialmente del antiguo amante de Hander Zell. Kerem Bursin tuvo que ver el nuevo amor de su ex amante a través de los medios de comunicación. Este nuevo desarrollo que experimentó el dúo tras su separación afectó profundamente a Kerem Bursin. Encuentro de Haken Savank con la familia de Hander Zell, supuestamente, el momento en el que los acontecimientos alcanzaron su clímax fue cuando Haken Savank decidió reunirse con la familia de Hander Zell. Hander Zell pareció mostrar la seriedad de su relación cuando quiso presentar a su amante a su familia. Sin embargo, esta situación puso muy celoso a su antiguo amante Kerem Bursin. Kerem Bursin se enteró de este acontecimiento a través de los medios de comunicación y su reacción fue muy fuerte. La idea de que Haken Savank conociera a la familia de Hander Zell afectó profundamente a Kerem Bursin emocionalmente e incluso le provocó celos. Este acontecimiento, que el dúo vivió tras su ruptura, puso de manifiesto una vez más la complejidad de su relación. Reacciones de los medios y los fans. La decisión de Haken Savank de reunirse con la familia de Hander Zell atrajo gran atención de los medios de comunicación y los fans. Numerosos programas de magazines, revistas y páginas web de noticias examinaron en detalle este acontecimiento. La reacción de Kerem Bursin y el encuentro de Haken Savank con la familia de Hander Zell se convirtieron en objeto de curiosidad tanto para los medios de comunicación como para el público. Especialmente la reacción de celos de Kerem Bursin y la complejidad de su relación sigue afectando al mundo sensacionalista de Turquía. El conflicto emocional entre Hander Zell, Haken Savank y Kerem Bursin sigue atrayendo la atención de los medios y los fans. Mientras se espera con impaciencia cómo seguirá su relación en los próximos días, los fans de estos tres nombres famosos parecen continuar siguiendo de cerca los acontecimientos. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Kerem Bursin y Hander Zell, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.